Estamos de regreso queridos amigos de éxitos y vía Zoom tengo a mi querido cuñado Antonio Vasco. Antonio es locutor, es diseñador gráfico, es imagen de algunas marcas y tiene una nueva iniciativa de la mano de Inés Muñoz Aguirre y de Marian Krasner en la Torre Cinética que se llama La Última y nos vamos. Eso que hemos dicho tantas veces, ¿no? La Última y nos vamos. Comenzó hace dos semanas entrevistando a Eduardo Rodríguez Yoliti y el próximo lunes 16 de junio va a entrevistar a Claudio Nassau. Su entrevistado va a ser Claudio Nassau. Bienvenido, Antonio. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias Carolina Cuñiz, querida, por este contacto. Y como tú bien dices, esta nueva propuesta que llegó de la mano de Inés y de Marian me llenó de muchísima alegría porque primero era un reto profesional el hacer entrevistas con público allí sentado, que no es lo mismo que actuar, ni tampoco hacer entrevistas en radio o bajo un formato de televisión que ya tenía pues cierta experiencia. Esto es manejarse también con otro tipo de control porque tú no sabes la reacción que puede tener en cualquier momento alguien que esté allí sentado, que quiera participar, que se rían o que incluso uno dependa de la reacción del público y no suceda. Entonces uno tiene que estar preparado para todo. Y con el primer episodio que fue con Eduardo Rodríguez, la verdad que tuvimos muy buenas experiencias. Agradecí muchísimo pues el que el teatro tuvo bastante gente allí sentada, que hubo una muy buena convocatoria. Estaba lleno. Estaba lleno. La verdad que... Estoy muy satisfecho que arrancaste con muy buen pie porque el teatro estaba lleno. Además tenías un entrevistado muy bueno que yo a Eduardo lo quiero mucho y él, yo creo que también tú te preparaste muy bien, que eso tú siempre lo haces para tus entrevistas, porque tú buscaste muchas cosas que mucha gente no sabe de él y le tocaste el corazón porque él lloró en varias oportunidades. Tú sabes que yo conozco también a Eduardo, lo quiero muchísimo. Además representaba como ese comienzo idóneo para este nuevo proyecto porque Eduardo aparte de ser un excelente profesional periodista, yo creo que también reúne los otros valores que son tan importantes que es ser un buen padre, un buen esposo, un buen compañero de trabajo, y tiene una vida muy bonita independientemente de que también tiene, pues como todos, pues nuestras aristas un poco que queremos esconder o que no fueron perfectas pero que han hecho que sea la persona que es hoy en día. Y yo sabía, porque conozco a Eduardo, que bueno, en algún momento, sobre todo con ciertas fotografías, yo dije, sobre todo con una en particular, yo dije, bueno, aquí voy a estar preparado porque seguramente Eduardo aquí se va a quebrar, se va a conmover. Lo que me sorprendió es que prácticamente empezando la entrevista a los cinco minutos ya estaba ahí quebrándosele la voz, diciéndome que estaba nervioso, tendiéndome la mano, pero fue muy bonito. Es muy emotivo, pero además es parte de lo lindo de esta propuesta de la última y nos vamos porque es conocer al ser humano, a esa persona que a lo mejor tú lo oyes todos los días, que tú crees que lo conoces y de repente te das cuenta de que hay una cantidad de cosas que tú no conoces y que es interesante conocerlas, ¿no? Así es. Fíjate, Carolina, cuando nos reunimos con Inés y con Marían, yo les decía, perfecto, es un proyecto que al final tampoco estamos descubriendo el agua tibia ni inventando la rueda, las entrevistas de este tipo existen. La diferencia está en cómo la maneja y cómo la hagas. Entonces, y que no tuviera parecido con las que existen, porque justamente yo decía, para poderme tocar un poco con la parte profesional de Eduardo, o de los invitados, porque Eduardo es el primero, pero van a ver muchos más, ¿en qué me voy a diferenciar con otras personas, otros periodistas que ya lo están haciendo? O que buscan de repente la parte un poco más amarillista, más de la confrontación. Yo no me caracterizo por eso, nunca he sido así, ni siquiera en mis programas de radio, no lo hacía tampoco en qué buen plan. Entonces dije, no, yo lo que quiero es entrar justamente en esa parte un poco humana, ¿no? Que yo creo que también se acerca mucho más a esas personas que tendemos a idealizar, que tendemos a admirar, a convertir incluso a veces en momentos como en héroes, pero que tienen defectos, que sufren dudas, que se quiebran, que lloran, que se ponen bravos, que no les salen bien a veces las cosas, pero que en esa dinámica, bueno, surgen como todos, ¿no? Entonces se convierten en alguien igual a ti, igual a mí, igual al de la esquina. Entonces, pero le quería agregar algo más y fue por esa parte un poco de jugar con el invitado, de romper un poquito ya también ese vidrio y ese hielo y esa rigidez y que fuera un poco más ameno. Y bueno, imagínate ahora con Claudio, vengo al otro puesto, porque Claudio que es un echador de broma nato, bueno, aquí lo que vamos a ver es si Claudio en algún momento es serio, si Claudio en algún momento se empurra. Pero vas a tener un reto muy grande de lograr que Claudio se ponga a serio. Cuñes, ahorita vamos a oír música. Ya venimos. Ya regresamos con Antonio Vasco. Continuamos, amigos de Éxitos. Nuestro invitado a esta hora es Antonio Vasco, conductor de La Última, y nos vamos. Una nueva propuesta en la Torre Cinética, que es tan precioso el edificio, tan acogedor, bonito el auditorio y tan fácil de llegar con estacionamiento adentro, estacionamiento gratis, porque en la entrada está incluido el estacionamiento, ¿verdad? Es así, la entrada cuesta 5 dólares, pero tienes incluido ahí el estacionamiento, seguridad, y como tú bien comentas, mucha gente que fue o que ha ido a otras actividades que está presentando toda esta agenda nueva que presenta Cinética Cultural, el teatro se cae impactada de la torre, porque es que realmente sientes que estás como en Manhattan, como en un gran rascacielos por todo lo que es su arquitectura, su iluminación, los espacios abiertos, es muy bonito y me encanta, además, como lo dije el primer día, que se abra un nuevo espacio, no solamente para mi proyecto, sino para tantas cosas que se pueden hacer allí, y volver a juntar y promover la cultura que es tan importante en estos momentos en nuestro país. No, definitivamente, pero fíjate que la movida cultural cada vez está agarrando más vuelo, y bueno, y tú ahora, con esta propuesta, pues también eres parte de ella, pero estábamos hablando que vas a entrevistar el lunes 17 a Claudio Nazoa, ¿a qué hora es? Mira, esto es a las 7 de la noche, esto tiene una periodosidad de entre un lunes o dos lunes al mes, vamos a ver cómo lo vamos manejando, pero no más de eso, no es todos los lunes, porque bueno, hay otro tipo de programas que también están interactuando, y además que esto requiere, como tú bien comentabas, una gran producción, que la hago yo, que la busco yo, que la realizo yo. Que me consta que lo vi. Y bueno, entonces, claro, requiere de tiempo, por ahora, pues tampoco uno cuenta con todo un gran equipo, y a veces, pues eso te lleva, pues, a que las cosas no salgan tan rápido, pero yo creo que con dos ediciones al mes estamos muy bien, y la idea es, bueno, compartir con ciertos invitados, la idea es que, por ejemplo, en un determinado momento hayan dos personas, hayan tres personas, personas afines por una carrera, no necesariamente va a ser solo un invitado, la idea es que juguemos, a lo mejor traemos a ciertas personalidades y las involucramos con un tema en común, y de ahí vamos desarrollando, y bueno, yo creo que el público también de una u otra manera, aunque esté allí sentado, se siente participante directo, porque lo está viviendo al momento, no lo está viviendo. Obviamente, mucha gente me ha preguntado cómo puedo ver, por ejemplo, el programa de Eduardo Rodríguez, se está ya haciendo toda la edición, el de Eduardo Rodríguez, como era el primero, se nos extendió un poquito de tiempo, porque la idea es que esto dure una hora, 45 minutos, una hora máximo, para poderlo después colgar en las redes sociales y en YouTube, que es importantísimo para que la gente pueda ver todos los episodios. Claro, pero además el precio está muy bueno, porque ir al cine te sale mucho más caro, ¿no? No, es que prácticamente es gratuito, porque un estacionamiento hoy en día vale entre 3 y 4 dólares, te paga 5, estás disfrutando de un show de una hora, los lunes, que también es un día muy atípico, donde no hay casi actividades, mucha gente me dice, me encanta, porque ya lo voy a agendar para tenerlo, y bueno, no es todos los lunes, esperemos que en algún momento lo podamos hacer, y corramos y tengamos ese ritmo y esa velocidad de poder tener un programa cada lunes, pero por ahora es un día que la gente pues está arrancando la semana, es una hora, es de 7 a 8, y regresas luego a tu casa tranquilamente, y como que arrancas la semana con una energía muy positiva. Claro, no, 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 de verdad que es una idea buenísima. ¿Y qué otros invitados has pensado tener, por ejemplo, después de Claudio? ¿Ya has pensado...? Me iba a decir que el otro día estaba escuchando la radio, y casualmente, hacía tiempo que no sintonizaba con ella, quien también sé que tú me vas a decir, oye, también gran amiga, que admiramos, que respetamos mucho, Gladys Rodríguez, y dije, oye, Gladys puede ser también una buena invitada, porque además, ¿sabes qué me gusta, Carolina? Jugar un poco a tener personas que hacen... Gladys está en Venezuela, acuérdate de eso, la tienes que agarrar cuando esté en Venezuela. Sí, por eso, que tengamos un momento que esté allí, pero yo decía, gente que también hace eso todos los días, que entrevista, y que de repente les es llamativo sentarse en el otro lado del espejo. Claro, pasar de ser entrevistadora a ser entrevistado, o es... Mira, tengo un gran reto, porque sé que él está muy ocupado, y de verdad, cuando te digo que es un gran reto, porque además es la capacidad profesional que tiene él, pero lo tengo también entre ceja y ceja, y tú me conoces, sabes que en algún momento lo tendré, quiero tener a Luis Olavarrieta, me encantaría tener a Luis, también justamente para que viva el otro lado. El otro día me conseguí en un evento, a Gisela Provenzal, a María Fernanda León, y a Elizabeth Fuentes, la... Flores, perdón, me estaba pensando que me confundí, que esa es la modelo, y les dije, yo las quiero tener a vos tres juntas, porque esto también puede ser un programa muy divertido. Eso es verdad, sí señor. Bueno, pues yo te deseo, Cuñiz, todo el éxito que te mereces, por todo el trabajo que hay detrás de eso, y pedimos a Antonio Vasco, y ya saben amigos, el lunes, este lunes 17, a las 7 de la noche, en la Torre Cinética de los Ruices, la última, y nos vamos con Claudio Nazoa. Gracias. Algo importante, entradas a la venta en livery.com, importantísimo que no lo había comentado. Ah, y no se vende con la venta, allá mismo no lo prenden también. Sí, también lo pueden adquirir, pero si quieren ya llevar las empresas, y tenerlas en livery.com. Gracias Antonio. Gracias Coñiz. Te pedimos a Antonio Vasco. Ya venimos. Gracias.